¿Qué creen en el chisme ya llegó? 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 Miren, pues decía mi abuelita que si andas de vacaciones en Semana Santa te atienes a que te pase algo. ¿Por qué? Porque resulta de que Víctor García andaba de vacaciones, se fue, subió a una lancha en el río Pánuco y pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Que se volvió la lancha y sufrió una paratoso accidente. Ellos no le dijeron, no les pasó nada. Iba con su papá y con otra persona. Pero esto fue porque dicen que iban a toda velocidad en la lancha. ¡Se le volteó la canoa! ¡Se le hizo agua a la canoa! Oye, en todo el perfecto estado, nadie le sucedió nada. Y el susto que se llevaron, porque imagínate, si se llegan a caer allá al río Pánuco, que es muy hondo, no, ahí queda. Ahí donde estaban estaban bajitos es lo bueno, estaban parados, le llegaba la cintura. Pues sí, entonces ya lo saben, si van a ir a algún lugar, cuésteme sus precauciones. Y se hizo viral con este video, vamos a verlo. A ver. ¿Y las creen en la pista de país? Oye, Miguelito, ¿y tú nunca te has volteado cuando te has subido en la ancha? No, nunca me he volteado cuando me subí. ¿Te has volteado la canoa? ¡Yo sí! ¡Te he volteado! ¡Qué barba! ¿Qué dijiste tú? No, se te ha volteado la canoa nunca. Así nos llevamos, ¿ya te quiere llevar, bebé? Como amigos, como amigos. ¡Y tiene! Yo te sé muchísimas con Adrián Marcelino, bebé. Así es de que conmigo te mantienes al margencito, no le rasques porque le encuentras. ¡Dale, Humberto! Quiere que lo lleves a pasear en lancha, es lo que pasa. ¡Ándale! ¡Llévalo! Me estabas cayendo muy bien, hijo. Él no hasta pensaba cambiar a la otra persona por ti. ¿A qué? Ya le dijo la otra persona. Sí, me gusta. Pero quiero saber qué famosa compañera está muy orgullosa de su hijo adolescente porque empezó como empresario. ¡Bien! Al ratito se los digo.